Lo que veo aquí, quiero contártelo, quizás no me lo vas a creer, ni a imaginártelo, me acuerdo de ti, amor, emocionándome, porque no estás aquí junto a mí, juntos disfrutándolo. Nos encontramos en Río Pico, provincia de Chubut, es un pueblito que está en la cordillera, somos entre 1800 habitantes más o menos. Río Pico tiene una gran historia, con gente que ha venido a distintas partes del mundo, que con mucho esfuerzo lo han ido bajando al pueblo, levantándolo, y realmente hay que reconocer que han acertado con el lugar, porque es un lugar hermoso. Hay pocas mujeres que hacen lo que se ha hecho. Lo que yo he hecho no lo hace nadie, pues yo tenía que agarrar, tenía que tirar leña, tenía que hacer todo, 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 cuidar. Mi tío me dijo, aquí te dejo 400 ovejas y se tiene que cuidar. Tenía 16 años. De 6 años yo que andaba a caballo para todos estos lados. Los tíos eran cazadores de tierra. Si no tiraba un tiro me pegaba una chicoteada. Yo era almera de todos, bolsas de balas. ¿Ese ha cazado a Dios en esto? Cazado, si yo acá, acá, cuando habitao vine a hacer lo mismo. Porque acá vine a ayudarle a hacer todo al hombre que estaba, todo, todo de campo. Y criar bichos cordeiros de todos. Y luego hijos. Esta casa debe tener, a ver 50, 60, 70 años. 70 años, porque estoy mirando que tiene terciado del winter. Esos maderas que trabajaban en el winter, hacían estas maderas. Y la madera de afuera es hecha hacha. Y la madera, esos palos son hechos a hachas. El caballero es que doing local, muy Beachy. El caballero es el cargo personal, con las cueduas. Sería Mohammed, al revés. El caballero, a la burger, con el чер No tenían tres. Se escaparon de allá. Los fueron enterrados de ahí, pero no se sabe. Yo tengo otra versión de que están enterrados acá donde... Mira, ahí al lado de la casa de Carnelia hay dos sepulturas. Ahí dice que están. Ahí yo digo que si no están ahí. No, porque allá lo reconocieron, dice... Fueron a reconocer y hicieron todo donde van. Y allá hay dos. Pero acá hay tres y acá hay dos. No, no. No, usted no entendía que ahí lo reconocieron como testigo, porque está el acta hasta que reconocieron los cuerpos ahí. Y ahí no van a enterrar. ¿Existe el acta, sí? Sí, sí. Ah, mi abuelo es alemán. Antes de la Segunda Guerra Mundial, sí. Bueno, acá la mayoría de las poblaciones son todas... Sí, sí, la mayoría. Alemania es alemán. Mariano! 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 Este es el jugador Paz, y el titular es Valentí Saavedra. Estos son los actas de nacimiento de los nacidos a partir de 1929. Este Carlos Holmberg El 5 de 1929 Se conservan todas las actas Estas van a registrar en provincia Y con una identidad en el lugar Sobran los testigos de lo mucho que te quiero Tengo tantos sueños para darte En la vida de campo, imagínense Había alrededor poca gente Se visitaban así yendo de a caballo Los vecinos que decían Yo jugaba como todos los chicos Criaba guachitos, corderitos yo Criaba cantidad Y con ellos eran mis compañeros Que jugaban con los corderos Se reunía la gente A jugar, a la tabaca Hacían eso Y así, y corrían carreras Mucha caballaba bien esos años También se bailaba así Con acordeón y guitarra No, se bailaba lindo Era el más lindo ¿Y usted bailaba? Ufff El almacén De López y Mendonca Uno que hay allá abajo Una casa grande y blanca Y después ya estuvo Don Ricardo Casas Que es esa otra casa Que está enfrente de la Municipalidad Y tenían de todo Porque antes acá traían las cosas Con carro y mula Porque no había camiones No había nada así Tenían que ir a Treleo Y venirse con esos catangos Con las chatas esas con mula Y ahí traían la mercadería Tardaba bastante si era lejos Mi papá tenía ovejas Pero mandaba la lana Con un señor que tenía Los carros esos Don Vicente Jara Para ir y volver Uy, ahí sí Más de un mes tardaría yo Porque vio que Treleo es lejos Y los catangos van despacito Sí, la taba Si no se juega por plátano No tiene ninguna gracia ¿Y usted jugaba la taba? Sí ¿Y era bueno? Cuéntanos Bastante bueno Acá había uno Hernández Emiliano Que era muy bueno Y me acuerdo Que la primera vez Que lo juntamos En una taviada Tenía la taba L Y cuando tiró clavó Y le pisé Tiré Yo también Y le volví a clavar Y así tuvimos Dos o tres tiros Ya después Cada vez que lo juntamos Tirábamos del mismo lado Para no ser los años La vida Fue una vida Bastante crítica Bastante Sufrida Por cuanto En aquellos años Había Había mucha pobreza ¿No? En aquellos En esos años Que nosotros Estábamos ya nacidos Como Con La cuestión Que había habido guerra Antes Según las contadas De los padres Yo no sé Nada de eso Porque yo todavía No nacía Pero había habido Guerra Casi casi Prácticamente Una guerra mundial Y eso fue Lo que arruinó Todo Bueno Las calles No había absolutamente Nada Todo era De tierra Nomás No había asfalto No había absolutamente Nada Y una casa por acá La otra por allá Y así Totalmente Parece que recién Se estaba formando El pueblo ¿No? Yo no me acuerdo muy bien Pero Si tengo conocimiento Y sería interesante Conservar La historia del pueblo ¿Cómo lo? Si Es muy interesante Conservar La historia A Wilson Eran dos Wilson y Evan Wilson tenía una mano Que no podía Tenía una mano reventada ¿Vio? Estaba descansando en la cama Medio peducho estaba Y el otro estaba Haciendo un guiso Así que Lo agarraron de sorpresa Lo mataron primeramente A A A A ¿Cómo se llama? A Evan ¿No es cierto? Y Wilson que estaba ahí Cuando sintió Se levantó como un rayo El tipo Agarró la pistola Y alcanzó a matar a uno de ellos Pero un tiro en el pecho Y al otro La mano Y después se suicidó El mismo se mató No es verdad que lo mataron Se suicidó solo Al verse perdido Se suicidó Y En esos años No éramos nosotros los muchachos Viste Eran los viejos Agarraban los viejos Decían capaz que salían en la tarde Y le ocurría Decía Vamos a verlo a Fulano Estal Vamos a verlo a Fulano Estal Bueno A juntar toda la familia Esa noche nomás se armaba un bailoteo De esos de aquello Viste Con bastante Asadito Y por supuesto Viste siempre existía el El Tragonín No, no era ni Bueno mirá Yo que me recuerde En los bailes por ejemplo Cuando se empezaron a hacer en el club Viste que en esos tiempos No había Aparatos Para amplificar la música Así que Sabían haber acordeones Bandoneones Guitarra Cantar nunca viste Porque que vas a cantar cuando Bueno después Con el correo de los años Nosotros en el año Mil En el setenta Formamos un conjunto Acá viste Bueno allá Ya conseguimos cosas Amplificaciones Amplificadores Y esas cosas Bueno Regenteamos nosotros Un montón de años La zona esta Se llamó agrupación libre En el conjunto Wood casi vivía Cuando Solís era vecino Tal es así Que en esa velada Cuando viene Le hacen un agasajo A la sala La hija de Ventura Solís Bailó con 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 La mujer de 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 Cácido Bailó con el gobernador Lezano Así que Y ahí hicieron Después de la primera entrega De titulo Padecampo Los primeros treinta y dos Poladores de Chorila Recibieron setecientas entarias Se llamó la ley del hogar esa las primeras tierras que entendieron entre ellos, le dieron tierra a mi abuelo y aventuras oligeras a su hermano y entre ellos los nombres dedicados claro, claro era el ángel y gente, claro, con Wilson Niegan era gente hábil pero la intención de ellos era hacerle escribir una carta a Ramos Otero pidiendo el rescate a la madre porque en definitiva fue el primer secuestro extorsivo de Sudamérica lo tuvieron ahí Otero, lo iban a ver y lo presionaban el Otero se escapó dice que todos los días lo iban a dejar de comer y este empezó a juntar grasa de la comida y según dicen con la grasa dos palos lo flotaba y con la grasa por ahí prendió fuego y con una chamulla hizo juego y con eso rompió una soga porque estaba atado con soga el calabozo cortó una soga y ahí corrieron los palos y se dispararon y bueno después y bueno después ya lo sacan y se va y entonces hace un movimiento grande y viene entonces viene la fronteriza entonces se vinieron vinieron a a maloneados a esto a los americanos entonces los empezaron a perseguir los sorprendieron ahí claro porque los emboscaron directamente claro ellos estaban descansando tal es así que uno disparó con una bota estaba con una sola bota se ve que se alcanzó a poner una bota se alcanzó a poner una bota o estaba descansándose cuando lo sorprendieron y bueno ahí lo liquidaron lo mataron trasladaron los cuerpos a alboliche de Ramos General que tenían los ANA aquí en la cascada en la cascada y ahí se se aposenta la policía fronteriza y llaman a los testigos para que vengan a reconocer los cuerpos donde se hace un acta de que los cuerpos que estaban a la vista eran los de Wilson y Ivers le dan sepultura después al lado de la casa al lado de la casa donde se encuentran actualmente las tumbas porque ellos lucharon hasta con la personalidad que tenían como digo eran tipos decididos a cualquier cosa abrieron juegos hirieron y mataron a usted le parece que en ese laxo un tipo con esa personalidad va a tener tiempo para suicidarse no tiene justificativo no vienen mucho por el asunto de las tumbas los bandidos mucha gente no se ven acá porque como tienen un estado unero muy buscado eso y acá mataron dos pero que eran en laguna escondida y los trajeron hasta que los han tirado ahí y don Eduardo los encerrados los soportó de mismo cuando lo acabaron don Eduardo y Juana eran dos hermanos Eduardo se casó en 1908 con una gringa también que creo que era suiza que es la madre de Edgar Román que fue el hijo del pará y Walter doña Lotti claro ellos eran los hijos y después Marta Marta funcionaba un morino un morino marinero funcionaba a principios de cinco y se cosechaba acá todo esto de la entrada al pueblo acá donde está donde está la cuartada viste que está todo anivelado ahí todo eso eran chacras eran chacras de trigo cebada avena la primera vez que hubo acá en Río Pico fue el año 47 que dio 47 y 48 que mandaron de la gobernación un motor de Sampira de la guerra no lo atendía por ser miragüey inauguramos la usina en 62 que la hicimos en la municipalidad en una pieza de 4x4 ahí teníamos el motor de la luz y de ahí generábamos para el pueblo equipo chico la primera usina fue en la municipalidad pero después le hicimos agrandamos la pieza le hicimos otro 4x4 y teníamos dos motores chicos al presidente de la cooperativa que era don Ricardo Casa le debíamos gasoil pero no teníamos plata así que hicimos un baile elegimos la reina la luz no sabíamos la gobia que inventar claro yo hacía la presentación este era el presidente del club ¿y Franco como sale? claro acá es cuando yo tocaba la orquesta tocaba las maracas en esos años se daba no sé si te acordás vos desde las 7 de la tarde no de la tarde cuando oscurecía de las 5 las 6 según la época en verano a las 7 más tarde que se prendía hasta las 12 los sábados a veces hasta las 1 cuando había baile hasta las 4 o 5 de la mañana si eso más o menos me acuerdo yo mismo mi madre mis 3 hermanas y yo acá está mi abuelo el padre y el papá Maffini fue el primer maquinista y a los años vino la empresa Starovski hizo toda la línea nueva del pueblo hasta la turbista que se inauguró el intermado ese día se inauguró el intermado para cuando no nos habían dado un pulso un pulso completo sobre la turbina nada nos dijeron mira se fue en el marcha así así y se lo embargaban cruz primer día no sabíamos dónde estábamos parados y la turbina la jurídica daba para el pueblo solo si no si la turbina sobraba en aquella época ya había como más de 100 usuarios y la turbina era para 120 kilos y se gastaban 40 50 60 la gente tampoco tenía casi artículos electrodomésticos muy pocos mirá acá tenía vingote y bastante pelo esa es de la escuela esa es la madre de Romero me parece ¿y este palestino? este Romano Violeta Sancho el turco Juan Juan de Pinto Secundino Alemán Dote Vulte Ernesto Este Guilla Castro Sánchez Rolcaza Mario Marquez yo Algo Jorge Hidal Severino Secundino y Arroncito Este este es del lago Vinta un día que fue listo y después de eso cuando entraron a Cerraero empezaron a llegar los motores grandes o lo que traía 600 600 hay una diferencia grado claro por eso creo que cuando hacemos 600 difícil que lo que se caiga Y es que es una propia obra que tiene para mí. Y es que se participa también con las distintas entidades, capitales, suelda, el club, todas las entidades de Puebla que trabajan en forma masculinada. Y la cultura, bueno, abarca muchas cosas, pero lo principal sería mantener lo nuestro, lo que viene de nuestro ancestro. Todas las actividades están referidas a cultura, todo, sea deporte, música, baile, todo abarca esta cultura. Así que para mí la cultura sería mantener viva la costumbre de la localidad. Eso sería para mí tener la cultura de Tecnológico. Y a los jóvenes diría que se interesen por su antepasado, que lo recuerden, que lo mantengan, que no se olviden que sus viejos fueron los que se forzaron, o su abuelo, tatarabuelo se forzaron para que hoy te repito acá en este lugar. Entonces pedirle a ellos que se involucren más con la cultura de nuestra localidad. Continuando un poco con la historia de Río Pico, la principal fuente laboral que ha sido un poco la galería y también la producción de madera. La curiosidad de la profesión de León,汉, de Básica, de Básica, de Básica, de Básica, de Básica y Fuerza de la América. Una foto que he visto de usted, a posar un camión cargado de leña. Tengo historia para pensar. 18 años haciendo el camino a Párez, Pico. Para poder pasar los piques más bravos. Y el doye, ese que está justamente en la fuerza. Con ese doye. Bueno, yo soy de arriba. Este es Enrique Bilbar, que era un hombre que nos vendió la caldera y era el palanquero. Y este era un Pancho de Río que falleció hace poco. Francisco de Río. El primer año que trabajé ahí fue cuando me llevó el senador Leviérrez, Andrés Leviérrez. Y ese año le sobraron como nunca 600 palos para la primavera, porque en el invierno no se hacía madera, se hacía varilla. Todo el verano se sacaba la madera para hacer varillas en el invierno. Y bueno, cuando terminé me abrazó y me dijo, la verdad que sos un campeón. La primera vez que me quedan 600 palos para el otro año, para una vez. ¿Cuántos próximos menos volteaban, ocupaban al año? Y bueno, más o menos serían 2.000, 2.500 palos en toda la temporada, porque no era mucha cantidad, pero igual era un buen lote, sí, para lo grande, porque no se hacía cortado para los chicos. El reino nuevo no se cortara. Terminantemente he vivido cortar palos, palos finos. O sea que en un momento, en el Abo Inter, que prácticamente habían dos cerraderos. El de hombre verde o el de Mérimoso. Claro, porque primero se empezó a hacer la madera para la construcción, en el Abo Inter, y después ya cuando se organizaron, ya pusieron todas las piletas y eso, ya empezó el terciado de Nenga. Y bueno, que hacía, habían dos turnos. Hasta los turnos no había mujeres, ya hubo trabajamos. ¿El único terciado de Nenga? Sí, 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 de Nenga. Bueno, yo me llamo Omar Peralta, Omar Peralta. Estoy hace 35 años acá en Río Pico. Estamos haciendo realmente historia acá en Río Pico. Ya los cerraderos de antiguamente, Río Pico vivía de la madera. Dependía de la madera. Hoy en día es el único cerradero que está trabajando algo, no mucho, no en su totalidad. Porque estamos como está el país. Lamentablemente tenemos que decir eso. Pero bien, es la historia mía acá en Río Pico. Esto es una afiladora capataz, el parque de capataz, que son las más antiguas, de las primeras que se hicieron para afilar las hojas de la cerradero. Estamos hablando de 100 años atrás, 80 años atrás. Y ahí me crié yo. A los 5 años yo, mamá, me mandó a la escuela. Porque ya estaba la escuela vieja. La que está al fondo. Y ahí vivía Vera y la señora. El maestro Vera. El maestro Isaías Vera y la señora Juana de la Fuente, de Vera. Y Vera, ¿qué fue el primer maestro? El primer maestro de acá de Río Pico, que tengo conocimiento yo, fue él. ¿Invierno o cómo era la iglesia? ¿Invierno era interno? Los inviernos, feo, feo. En el invierno se había, había que andar en la nieve nomás. Si allá en el campo tapaba los alambres. Yo escuché un verso una vez en Radio Esquel, que le había dicho, creo que era el maestro Vera, que se llamaba Maestro que frío hace. Y él recordaba cuando llegaban los alumnos a la escuela, a la mañana, de a caballo, que bajaban del monte, con mucha nieve, mucho hielo. Y todos los chicos de decir buen día, decían Maestro que frío hace y se pegaban las manos, decían de frío, de entumidos los alumnos cuando llegaban a la escuela. Sí, hacía mucho frío. Él había puesto estufas de hierro en los salones. Yo me acuerdo que cuando yo ya era más grandecita, más grande, llegaba temprano a la escuela yo, ya era más grande. Y lo primero que hacía fue con estufas. Claro. Para que vengan los otros chicos, ya estaba. Ya estaba bonitito. Sí. Siempre llegaba temprano, sí. Yo nací aquí en Río Pico y estoy en Río Pico y estoy en Río San de Pueblo. Acá estoy. No lo cambio por nada. Esos son los libros más antiguos que tenemos en el sol. Y acá se empieza a Doña Isabel Sosaracha de Vega, que es la que estaba acá, que fue la primer maestra. Estamos en la escuela 51, en Río Pico, en una zona rural, digamos. Nuestra escuela es una escuela rural y es una unidad educativa multinivel. El año pasado, en 2018, tuvimos una matrícula de 187 alumnos. Todos los años que vienen, se les pide que hagan un zoom. Esta zona es de mucho frío. La mayor parte del año la pasamos en esa galería que tenemos. Con los chicos, los recreos, para cualquier actividad cultural. La escuela prepara muchas actividades culturales. Por ejemplo, con la movilidad. Tenemos jornadas de lectura, jornadas que se hacen sobre la no violencia de género. Se trabaja con educación sexual integral. Se hacen talleres con los papás. Entonces, la escuela necesita otros espacios. Necesita ampliaciones. Trabajamos muy bien con familia porque esto de continuamente estamos necesitando unos de otros. Así que, bueno, cuando se analizan cosas, siempre estamos molestando a uno y a otro. O, bueno, nos lo integramos, o hacemos cosas en conjunto. Qué sé yo. Así es el pueblo. Mi nombre es Juan Carlos Curiqueo. Es uno de los almacenes actuales más viejos de la familia Alonso. Y, bueno, mirá, estas fotos son fotos antiguas. Acá, esa foto, este, es un arreo que pasaba por el pueblo. Esto, acá, donde se ve que han ganado un trofeo. Bueno, acá, como yo le comentaba, la casa de Lopi Mendonga era ramos generales. Ellos apropiaban lana, todo eso. Lo mismo que la casa de casa. Y el primer sustituidor que existió acá en Río Pico. Este es el bar Los Muchachos, de la familia González. Se ve que es una... En invierno, porque acá hay una nevada muy importante. Bueno, este bar es algo histórico acá. Yo tendría que hacer una película con todo esto. Mi papá llegó el año 37 acá. Y en unos galpones acá abajo puso un bar. Galpón de Don Guilherme. En el 81 me vine. Y jugaba al grupo, se jugaba al cacho. A la paraguaya. Y jugaba al cacho. Allí andí jugando al cacho. Igual que al truco, se jugaba con las copas. O balas, un chillo. Y todo. Hay un problema por ahí en los campos, en algún lado. Y después venía, se mamaba. Y me dejaba unas copas y lo venía a arreglar. Eso es lo que pasa. Pasa y pasó siempre. Y va a seguir pasando. En el bar, el sitio tiene como 100 años. Pero yo que lo vi todo hace el 30. Esto era de un tal Ricardo Caza. Pero anterior a eso, no sé de qué nada es. Ya estaba edificado. Muchos años antes. La gente antigua tenía su horario. A las 8 venía a la caña para bajar el mate. A las 10 el aperitivo. Y después, bueno. Mira, el que seguía, seguía nada más. Me gustaba el deporte. Nuestra emisora, nuestra radio, se remonta ya por el año 91. Cuando llega a Río Pico el padre Antonio Ronchi. Y lo que más nosotros hoy apuntamos y lo que más creería que necesita la gente que está más alejada del pueblo es el mensaje al poblador, es el aviso comunitario. Y para eso está el servicio que brinda nuestra radio. 11 de la mañana, un minuto en estudios. Reiteramos aviso. Correo local está informando que en el día de hoy se pagan jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Y yo en esa época ya andaban mis tíos. Ya en esa época, en la década de 60, ya ellos andaban armando grupos, mis tíos. Aldo, que era del bar, de alto carrasco. El teófilo, que era mi tío. Ya tocaban el acordeón, la guitarra y después ellos armaron un grupo. El primer grupo que armaron se llamaba Los Cinco del Río. De haber sido en el año 64, 65. Después se armaron Los Guidos. Ya en Los Guidos estaban los ladinos de Fuente Alba, Mario González, Aldo, Jorjito Binagüel, Nato, Carrasco. Y luego ya se pusieron a la educación libre, que fue en el año 69, 70. Ahí empecé yo porque Mario González, que era el baterista, se pasa en la colimba. Entonces yo creo que tenía 12 años, por ahí me entré para tocar la batería. Y después, bueno, mi tío Nato se fue a traleo. Y ahí yo empecé a tocar el bajo y a cantar con mi tío Guido. Y se rearmó de vuelta del grupo para pasar libre. Y una adeudita muy linda es que nosotros para, en esa época, para sacar los temas, nosotros los sacábamos de la radio los temas. Porque el cassette todavía no existía. Acá al menos no llegaba. Y los discos llegaban muy tarde. Entonces nosotros escuchábamos radio chilena, radio minería, radio cooperativa, agricultura. Esa era la radio, acá se escuchaba muy bien la radio chilena en la noche. Y tenían música muy buena, música moderna. Y acá las radios de Buenos Aires casi no llegaban. Y yo acá, Mario en su casa, Aldo en el bar, decían, mira, está el tema, está bueno. Lo escuchábamos todo y memorizábamos la melodía. Y enseguida teníamos una biromia preparada, un papel y tratábamos de copiar un pedazo de letra. Y después lo juntábamos y bueno, y ahí debatíamos. A mí me parece que acá dice así, este tono es así. Y así armábamos los temas. Se hacían los bailes en lugares como el bar, como el casa, que es la salón de chicos. Es un grupo de gente. Este, que incluso en el club está la placa de los sueños pobladores. Ahí está el nombre de toda la gente, de la mayoría de la gente que, que trabajó para armar esa estructura. Todo el gobierno es que esa estructura la armaron hace 50 años. Se hizo ese club con el aporte y el trabajo de los pobladores. Ahí no hubo surfi, no hubo aporte del Estado, nada. Ahí hizo la gente. Los viejos pobladores. Uno hicieron la madera, otro hicieron los ladrillos, otro juntaron la piedra. Y hicieron, porque para esa época, el salón, en los primeros años, era piso de madera, techo de chapillera. Y vas a ver cuatro palos al costado del club, los dos laterales. Tiene cuatro palos de cada lado, cuatro columnas. Bueno, eso antes tenía un fierro clavado, porque ahí se colgaban las lámparas a Petromás para bailar. La luz colgaba en la lámpara a Petromás, esas bombas a querosén. Las colgaban en esos palos y, bueno, se iluminaba y se bailaba. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos en el club social y deportivo, que es un edificio histórico, si los hay acá para el pueblo. Yo lo que sé, lo que también me ha contado él, es que la gente traía los ladrillos en carro, fabricaba los ladrillos en medio del campo, allá y los traían en carro, carretas de ladrillos por ladrillos y luego está todo hecho un trabajo muy artesanal, ¿viste? De hacer cada cosa a mano, o sea, la historia de mi familia, básicamente, ya todos pasaron por acá, no sé si es como que mi abuelo, bueno, fue presidente, mi bisabuelo también, mi viejo siempre estuvo metido, digamos, en las comisiones y todo eso. Y, bueno, qué mejor que yo esté adentro ahora, para ver si puedo seguir con ese sentido de pertenecer, ¿no? De pertenecer a esto y llevarlo adelante con muchísimo amor, como siempre. Mi nombre es Fabián, Fabián Bulto, tuve la oportunidad de que Aldo González me haya convocado para formar un grupo que en ese momento se llamaba Rupi 19, pero bueno, pasaron unos años y antes que yo voy por hoy, por mí, mi propio grupo que se llama Rupi Nelé, es un grupo local que es el pueblo, y, bueno, tanto, todo lo conoce. Y, nada, gracias. Turísticamente creo que el pueblo tiene muchas cosas para mostrar, como te decía anteriormente, lagos, arroyos, y hoy se apunta al turismo, ¿no? Donde tenemos todo este recurso natural hermoso que está virgen para poderlo trabajar y que creo que acá, principalmente, más allá que el Estado provincial y municipal ha trabajado mucho en invertir, ¿no es cierto?, en obras y poder mejorar los servicios, creo que falta un poco también el compromiso de un poco de la parte privada. Que siempre ha colaborado en momentos más difíciles. Sabemos que es un pueblo que está a 60 kilómetros de la ruta principal, que es la ruta 40, y que no es fácil, ¿no? Y tren delantero, caja diferencial, todas esas cosas sufren mucho, subiendo para el corollero, yendo para el campo. En Rupi no puede andar rápido, ¿no?, tendría que andar fácil. No, siempre tenés que ir por al medio del camino, porque si te tirás por la orilla y te saca el serrucho para afuera, no, no, tenés que agarrarlo, siempre por al medio buscando que la camioneta vaya tranquila, estable. No, 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 no. Hola Jorge, ¿qué tal? Milagro, ¿cómo andás? Queríamos hablar un poquito de qué es este lugar bonito, porque como dice su nombre, ¿no? Primero el qué, contanos un poquito. Bueno, este es un emprendimiento familiar, por eso es el nombre de pesicultura rural familiar, y como somos descendientes de originarios, es el nombre que tiene. Si bien Chimenae, que es una palabra autobolche, significa, hay que lugar, y Chimen lindo bonito. Es a raíz de que cuando empezamos con esto, en el 2002, mucha gente llegaba, y decía, qué lindo lugar, qué bonito. Empezamos con Arcoirix, la dirección de pesca de la provincia de Esquén, los 10 minutos alevines. Bueno, desde ahí arrancamos primero con una pileta, después lo que se ve hace ahumado, los caiches, paté, el quinto ahumado. Así que le vamos agregando de todo un poco, porque también trabajamos como autocamping. 2006, trajimos las ovejas, 2008 ya, 2008, 2009 empezamos a hacer queso de ella, empezó a hacer queso de oveja. Está involucrada toda la familia, tengo la suerte de contar con algunas prendas que eran de mi abuelo, tengo entendido que fueron uno de los primeros en traer una punta de oveja, y todo eso acá en la zona. Y estabilizarse, digamos, aquí en la zona. Claro, sí, sí, sí. Bueno, al abuelo lo prepararon, y de ahí fue autorizado con los mayores a hacer las rogativas. La rogativa consiste en agradecer, pedirle a Buenos Aires, o sea, a Dios, bendiciones para el lugar. Como se ve, yo sé que mi abuelo acá, cada vez que salía a trabajar, la mañana temprano hacía formar los hijos de la Nueva Nueva York, de cara al sol, cuando salía, hablaba en el ego, a cada hijo le daba un raiví. Un raiví es un platito de madera, yo tengo y después lo voy a mostrar. Algunos les ponían hierba, harina, azúcar. Y con una ralita van afrentando a la tierra. Él en lengua le pedía bendición, que le vaya bien algo. Está bueno rescatar las raíces también. Sí, acá también. Al miento. Y yo siempre le digo, tanto a los hijos como a los niños, soy orgulloso de las ángeles que llevo, porque sé de dónde vengo. En sí, esto se llama porrago. Porrago, ahí está. Y esto, cascabulgue. Son las cascabeles. Las cascabeles. Entre otras cosas, esto significa el sufrimiento de la raza. El color este. Todo el anaranjado. Sí. Lo rojo es la caza, la supervivencia, la lucha. El más oscuro representa la tierra. Ah, bueno. Así tenemos todos los colores. Sí. ¿Y esto qué tiempo tiene? O sea, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando que son más de 200 años. Esto lo usaba la abuela y la abuela en Chile. Ah, ah. Esto es lo que cuando hacían las rogativas, se hacían caballos. Sí. Le colocaban esto en el cocote de caballo. Al caballo, ah, bueno. Cuando se hace de la pie, Sí. Va a la izquierda, a la derecha. No te cuento el distinto sobre él. Claro. Ah, sí, es cierto, mirá. Desde la Secretaría de Turismo, pensamos que el turismo es, por sobre todas las cosas, el cuidado de nuestros recursos naturales. El turismo es recibir gente, tratarlos bien, amables, darles las mayores comodidades que podemos, mostrarles nuestro lugar, ¿verdad? Estar orgullosos de nuestro lugar y pedirles que cuiden nuestros recursos así como lo hacemos nosotros. Le ofrecemos nuestra naturaleza, nuestros ríos y nuestra cordialidad. Pueden disfrutar de los alojamientos que hay tanto en el centro urbano como en los lagos. ¿Y qué pretendemos del turista? Que nos respete, como nosotros los respetamos, ¿no? Y respete nuestro lugar, que es la parte más importante. Si sos pescador, toma conciencia y realiza la desinfección sobre el alga, ¿verdad? Para evitar que esta se desparrame por todos nuestros ríos. Si vas al lago, traete la basura, ¿no? Estar atentos a no prender los fuegos en cualquier lugar y, por favor, apagarlos antes de irse. Y pienso que eso es lo que queremos transmitir, que entre todos nos cuidemos, ¿sí? Y como bien dice nuestro cartelito allá del ingreso del pueblo es no te pedimos que limpies el pueblo, simplemente que lo cuides. Hola, buen día. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudar? Mirá, es la primera vez que tengo a Río Pico y quisiera saber qué ofrece Río Pico. Bueno, vas a comentar. Río Pico cuenta con una variedad de lagos, distintos lagos. Los que son más marcados en sí son el lago 1 y el lago 3. Y tenemos esta belleza que la llamamos el lago Winter, que es inmensa y la que más buscan los pescadores. A su vez tenemos al lado el lago Palena. Es lo que le podemos ofrecer. ¿Usted viene a pescar? Sí, me gusta. Ah, bueno. Si usted va a realizar pesca, tiene que desinfectar sus equipos, que es lo que realizamos nosotros acá desde el turismo. Y no sé si tiene permiso de pesca. No, todavía no se puede. Ah, bueno. El permiso de pesca también lo vendemos acá. Así que lo tendría que realizar lancha. No, lancha no pesca. Ah, bueno. Porque si usted trae la lancha tendría que desinfectarla igual. Le ofrezco un mapita donde trae todos los kilómetros, las distancias, todo. Y a su vez le ofrezco los distintos alojamientos. Ah, qué bien. Cualquier duda o consulta puede acercarse a nosotros o si no, acá tiene el número de teléfono donde se puede comunicar con nosotros. Bueno. ¿Eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que le pase, Lina. Acá somos Guadapesca. Curamos lo que es el curso natural del pueblo. Cada lugar, cada ambiente tiene su reglamento. ¿Sí? El lado número 3, por ejemplo, que es el lado más pesquero que tenemos, el mejor lago de Río Pico, es Monje de evolución obligatoria. ¿Sí? Si nosotros encontramos a alguien pescando con el espine, secuestramos las cañas, hacemos un acta y se manda a la ciudad de Keryl, que es donde tenemos. Y la verdad que ahora está la gente muy concientizada. Más la gente del pueblo se ha hecho un trabajo bastante bueno. Y si no lo cuidamos, la pesta se va terminando. Es más, hace, yo, en comentarios, yo, hace años atrás se sacaban truchas hasta de, en el largo 3, de 8 kilos, 9 kilos, semejantes truchas. Y hoy en día tenemos un promedio de 3 kilos, más o menos. Ha bajado mucho. Pedí y para que no siga bajando la genética, digamos, el ambiente, hay que cuidar. Y bueno, no a la mina, tampoco. Porque acá nos llegan a meter en la minería y nos van a hacer mierda o tal. Acá no, hay muchos ríos y todos los ríos se juntan en uno, en un momento. Y eso se contamina uno y se contamina en otro. Explotan los cerros, te lo dejan chato, no estoy viajando. Por eso la minería acá no puede llegar. Hay que buscar una vuelta de otro lado que la minería, ¿no? El trabajo es un pequeño momento y después los que quedamos viviendo en la zona somos nosotros. Ellos se van y se van con todo lo que tenemos y lo que tenemos. Y yo quisiera que que mi pueblo crezca, que poder hacer cosas para que el pueblo crezca y que ellos puedan disfrutar de lo que no lo hagan. Y la pescarra que haya trucha con el tamaño y que no lo hagan. Entonces, uno repuso ahí en la boca del bicho que todavía está la... quedó la ceña nomás ahora ahí, este, no. los pines que planteló acá en la cuenca esta de acá del río Pico. Antes había puro puyé, no más podemos hacer, pero empezábamos a pescar, que éramos muchachos. Llevo 8, 10 años, que es cuando uno empieza allá a Macañán, y había eso. Después llegaron los arcoíris, pero vinieron por río, por río se vinieron de Chile, que lo descubrieron unos, una comparsa de esquiladores que había en acá, lo que es Carnilla, oye, eso era Stamber, Ernesto Stamber. Estaban esquilando ahí, salían a pescar, viste, los domingos. Y un día estábamos en el bar los muchachos en la tarde, el domingo, cuando llegaron con la noticia, que habían sacado pescarraí en el río Pico. Claro, y eran los arcoíris chiquitos que venían entrando. Y después entraron los marrones. Sí, pues las primeras marrones las agarraron Curiqueo y Azúcar allá por un arroyo que es el campo de, no sé, no recuerdo el nombre ahora. Y agarraron las primeras marrones. Bueno, se llenó todo, como todos combinan todos los arroyos vienen a morir al río Pico, los desagües de la laguna, el lago. Así que ahí se sembró solo todo. Llegó a todos los rincones, todo el tiempo a su mosca. Más en el invierno, en el invierno, casi todo invierno. Tengo ahí como 300 moscas, plumas de pájaro, de cualquier cosa, de cualquier cosa. ¿Este pelito? Ese, ese, pero de este no sirve, ya faltó una mosca. De gallina, gallo, chimango, araño, todo se le sirve. ¿Y de plumas? Sí. y más o menos como conocedores ya saben qué mosca van a dar. Y algo de eso hay, pero yo creo que no hay una mosca que sea la mosca ideal, efectivo, que voy a decir, bueno, con esta voy a pescar, si no pescas con otra. Por ahí, si a un alpargate te la agarras, ¿no? pero después de la pesca usted puede ser un gran pescador. Llega ya el señor y saca unas bostas pescando con mosca, él llega con un tarro, un rilinka, como le digo yo, a las latas de durazno, y revolve, tira y saca y vos a lo mejor has estado toda la mañana la pesca, eso, para mí estoy cada vez más convencido porque hay que tener suerte, como es todo el orden de la vida, después suerte y ayudó a los hechos. Estamos acá en el lago 3, en el camping municipal Arcoiris, hay un total de 5 cabañas, disponibilidad desde 3 personas hasta 7, y después camping con baños, duchas, la leña, la mayor parte de gente que viene son pescadores, y sí, se pesca bastante bien, la mayoría de los pescadores yo converso con todos, después que salen del lago pasan así acá a conversar y ahí les pregunto cómo está la pesca para después poder informarle a otros pescadores, pero sí, se pesca bastante bien como uno de los lagos que más que más se pesca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 collaboration. zebub越as. Responsode. es otro que no depende solamente de mí muchas veces depende también un poco de la gente y de la gente que tiene encargos también de que que como es que nos lo han no han acompañado muchas veces lo cierto algunas cuestiones que son importantes por nuestra calidad la situación nacional también cambió o sea hoy no contamos con un gobierno del color político, sino bien también se han hecho gestiones, pero sabemos que cuesta mucho más, ¿no? Nos hemos sentido como un poco marginado y a la vez también medidas que se han tomado que nos han afectado mucho en lo económico y creo que en ayudas directas a la gente importante y que creo que eso nos lo hizo bien, por eso, la verdad, hoy estamos pasando por una situación muy difícil. Trabajando en conjunto esto tiene que cambiar y creo que aportando a todos un poco, un granito de arena entre todos, tenemos que salir adelante. En eso yo estoy muy tranquilo y agradecerle nuevamente Jorge a la gente, a Dios que me ha dado la oportunidad también de estar acá que eso para mí es importantísimo. Y mi familia que también siempre ha estado ahí respaldándome, que que también es un pilar importante, ¿no? Creo que de eso no hay que obviarse porque creo que si no hay una familia que no hay una esposa que normalmente por ahí te vaya guiando te vaya acompañando y te ponga el oído creo que sería mucho más difícil tanto que ella como el resto de toda la familia que es un pilar importante para vos, como millonario. ¡Gracias! 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 Este es el río Pico que se volvió. La escuela de atletismo, que fue denominada el río Pico de Por Vida, comenzó en el 2010, así que ya estamos cumpliendo los ocho años. Y bueno, estamos haciendo la corrida, la sexta edición de la media maratón del lago. La idea es tratar de inculcar siempre la actividad deportiva, la participación, el disfrute de lo que es el atletismo. Hemos participado con los chicos del atletismo ya en muy buenas carreras, por ejemplo, en Treleo, que fue una de las primeras, que se hizo un cross en la Laguna Chiquichano. Y bueno, tuvimos la suerte, justo tenemos al fondo a Martín Palermo, que siendo fanático de Boca y muchos chicos también, tuvimos la oportunidad de conocerlo, gracias al atletismo. Tuvimos muy buenos logros, en Esquel también. Bueno, y en cuanto a lo personal, que se yo, el logro más lindo es que el pueblo participe en esta disciplina. Uno de los logros, y por ahí me emociona un poquito, es que mis hijos también participan. Y participan en Arnaudio, y eso es el logro más lindo que tenía. Mi nombre es Fapundo Carrasco, el apellido es histórico en este pueblo, como tantos otros apellidos que forman parte de la historia del territorio Pico. Histórico de lo musical, lo deportivo, el apellido Carrasco, mi padre y mis tíos han formado parte de los grupos musicales que han estado a lo largo de la historia del pueblo y de los equipos que han logrado objetivos importantes, seguimos con la música, continuamos haciendo música y también hasta hace un tiempo estuve vinculado con el deporte vinculado con el deporte y quedando seguramente en la historia del club social y deportivo. Todos los que formamos parte de esa histórica liguilla que se ganó en el año 2017, esto pasó hace muy poquito, pero bueno, a lo largo del tiempo por ahí siempre se le va dando valor a las cosas y creo que en algún momento todo esto se va a recordar. Seguro. Aparte, lo que es importante es rescatar la historia con tan pocos años, te lo puedo decir, porque sos muy joven, pero bueno, es una carrera que te ha tenido peleando ahí en tantos funciones, como la gente no sabe, y aquí en muchos escenarios sos de un pueblo de 1800 habitantes, pero lo que yo escuchaba era recordar el fútbol, la música, realmente eso ha pasado por muchas etapas y eso es lo grito y ojalá que podamos escatar un gol contra Independiente, uno de los dos goles que llegó a la clasificación del Deportivo. Grandes futbolistas, grandes músicos han salido de esta localidad y me gustaría que eso ya no se pierda, que los jóvenes que vienen atrás puedan enganchar esta parte de la historia que viene así como entusiasmada dentro de esas ramas. Eso, que la juventud siga adelante, que sus metas pueden ser logradas, pero que los mayores también acompañen cada uno de las decisiones de los jóvenes de querer lograr algo, de querer ser alguien en la vida y que nadie me puede decir que no lo pueden lograr porque son un pueblo chico. Me parece que ya a esta altura, por eso era de darse cuenta de que Río Pico tiene un potencial importante dentro de lo que es la cultura y el deporte, y bueno, que sigan adelante y esas cosas se pueden lograr. El primer paso fue fijarse en lo que había armado, rescatar todo lo bueno que había, darle continuidad a lo que había, y tratar de mejorarlo si era necesario. El principal trabajo es un trabajo social y profundo y se logró. Y los logros deportivos, no digo que no se querían, pero tenían que ir de la mano de un trabajo social. Y cuando ha sido un trabajo social profundo, los logros deportivos llegan solos. Bueno, nosotros les vamos a contar las experiencias que hemos vivido en el gimnasio. Las experiencias que hemos vivido gracias al deporte. Ah, sí. Bueno, yo comencé a venir al gimnasio cuando tenía 13 años, más o menos. Éramos un grupo de amigas. Yo comencé a venir con mis hermanos, yo era la más chica del grupo de amigas que había allí. A mí el deporte que me gusta más es el fútbol. Vengo al gimnasio desde que tengo 6 años. Para mí el gimnasio es mi segunda casa, vivo más en el gimnasio que es mi casa. Bueno, nosotros hemos estado participando en diferentes deportes. En bola y en fútbol. En beachboarding. Así que la forma de lograrlo fue armando periodistas municipales. La escuela principal de vole, la escuela principal de fútbol, atletismo, la escuela principal de boxeo. Llevo a cabo la zona de vacaciones en el verano. La zona de vacaciones. Varios proyectos. Uno de ellos, Naturaleza sin Fronteras. El proyecto en sí es recorrer nuestra zona, acampar en los lagos, subir las cordilleras. Que los pibes puedan hacer un curso de premio de auxilio. Que queden conociendo su zona para poder guiar para una caminata, una bicicleteada. O subir en una cordillera. O simplemente ir a pescar. Esto con un fin. De que la gente por ahí quiera más a su lugar. Conociéndolo, viviéndolo y sentir lo propio. Por ahí en siete años, Río Pico logró aproximadamente 15, 16 medallas. Un juego de vista. De oro, otros de plata. Llevando a la final dos o tres años de un pueblito jugando con las ciudades grandes. La verdad que no creemos. Pero como pueblo de Río Pico, la verdad que lo veo con un futuro enorme. Principalmente porque de a poco se va cambiando la mentalidad con cuidar nuestros recursos. Por suerte, el tema turismo ha crecido mucho. De a poco se va ordenando. Desde hace siete años, Río Pico tuvo un giro muy grande. Pasó y hoy, que todo puede ser distinto. Todo es distinto. Porque te cambió el 100% en algunas cosas lo que es el gas. Y ni hablar del asfalto. Y las cosas que se vienen. Porque si vos tenés gas y asfalto, te animás a invertir. Porque tenés dos cosas que son lo principal. Y vos mirás y observás a veces. Y la verdad que no sé el número exacto, pero ponerle que hayan 300 camas. Capaz que estoy diciendo un número menor. Y a veces anda gente y turistas buscando lugar y no hay lugar. Y en los lagos tampoco encontró lugar. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hace 20 años habían 20? Y por ahí estaban vacíes, se llenaban novedades al año. Y la calidad que tienen, porque la verdad que las conozco. Y tienen una calidad espectacular, todo con gas, con tele, buenos muebles. Bien puestos, te voy a entrar y si no, es un lujo. Y por suerte tampoco se han vuelto locos con los precios. Precios muy accesibles, acorde a la realidad y a la gente que viene. Creo que tenemos que estar mentalizados y convencidos de que Río Pico tiene que ser elegido. Río Pico tiene que ser el pueblo elegido. Creo que mentalizándose así, teniendo en cuenta eso y levantándote todos los días y convencidos de caminarlo, de hacer todos los días algo para que mejore. Y de ahí van a hacer proyectos, van a hacer un montón de cosas porque crees que tu pueblo sea elegido. En realidad no cambiaría mi poder por otro. Yo me quedo con Río Pico. Yo me quedo con Río Pico. Mil veces me quedo con Río Pico. Que lo tienen que valorar más. Y tienen que cuidarlo. Y conocerlo más. Se extraña la creencia andando otra huella, pero mi infiel estrella me conduce a mi lugar. Capital de los lago, paraíso del pescador, y encuentro al cazador, un refugio ideal. Y cuando llega junio, con sus grandes nevadas, lo cubre en las heladas con su manjo y manada. Por eso es que a mi pago le dedico estos versos. ¡Llega, cabrón! Lo estampo en mi guitarra por toda la eternidad. ¡Venga la que reta! Río Pico lleva adentro, historia de bandolero, y de tantos troberos que han pisado este lugar. Cuando llega primavera, y si usted no se lo pierde, procura un manto verde que le da su identidad. Es un pincel divino, el que le da sus colores, y pinta todas sus flores con un místico sabor. Veo Pico, mil de pagos, lugares de mil encantos. Hoy te dejo mi canto como prueba de mi amor.